bien qué tal chicos y chicas bienvenidos a este nuevo tutorial hoy para bueno incentivarles a que realicen su propio reproductor de facebook si ustedes tienen una radio en stream ya sea en ac plus en mp3 o lo que sea no cierto en ac plus 2 o en cualquier formato que tengan pero el reproductor lo quieran tener por ejemplo como este de acá no cierto yo tengo aquí un reproductor de de uno de mis clientes por ejemplo lo comparten en su muro luego el usuario la play no cierto y como pueden chequear ya pueden escuchar la radio en vivo exactamente desde el reproductor de facebook o sea desde desde el perfil de facebook en este caso por ejemplo tendrían que pondríamos un enlace en su página web lo publicarían en el muro ejemplo y ya sea en el perfil o en imágenes o lo que sea no cierto que éste lo publican y eso automáticamente ya les va a aparecer en en su o sea ya reproducible no cierto supongamos voy a comentar aquí el enlace y automáticamente aparece para que escuchen la radio ok entonces esto puede ser imagínense en un fanpage de unos de unos 100 mil fans o yo que sé no cierto lo importante es que comparten en enlace y automáticamente este van a escuchar su radio no vamos a hacer aquí otra prueba con otra radio que también tengo y tengo cientos a radio también a cierto acá arriba pueden poner un texto cualquiera y ya tienen su reproductor descripción les voy a dejar el link para que ustedes puedan chequear y comprar este reproductor bastante bueno eso es todo señores y cualquier situación pues no duden no duden en contactarse conmigo eso es todo muchachos y cualquier cosa pues no duden en contactarme gracias